de 7 a 9 de la mañana en top latina mañanas latinas ya tú sabes cómo ha sido mi vida que ha sido la serenata que me han llevado y la otra me la llevó o sea ya yo no estaba en mi casa enemigo mío dos veces señoras y que empezamos cuando viene a desorganizar la cabina gracias de verdad porque si es como 40 años más tú sabes que una vez un placer hermano tú sabes que una vez soy la luna nos presentó en el show del mediodía a mí a hochi santos vamos a hacer unos chistes y dijo hochi santos y hochi 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 porque lo divide lo divide en tamaño y lo divide en edad lo doble en tamaño y lo dividen y ochi y ochi 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 porque lo doble en tamaño así fue en este país como que llamarse hochi es rentable si hochi fersobe hochi fersobe hochi santo hochi hochi como que bien en este país ser hochi es una buena cosa bueno pues yo lo grande que yo me llamo hochi es mi nombre no lo mismo por hochi min por hochi min jesus christ del ojo de las veces h o c h o c h i c h i latina latina si la capital de vietnam de vietnam de vietnam campuzano a hochi campuzano en este país llamarse hochi pero lo tuyo es por hochi min por hochi min pero luego profesionalmente te combino ponerle la jota porque no vete tan izquierdita nuestros padres y su izquierdismo de los 70 eso no a nadie lo puede quitar porque mi papá yo nunca supe que era tan izquierdista porque estaba de moda hochi min por la guerra de vietnam pero más de ahí no más no más fíjate las cosas de la vida hochi tú en estos días están como siempre activísimo activísimo contento yo me alegro tanto yo me alegro tanto por cómo va tu carrera como la llevas incluso a inicios de la pandemia que fue hace dos años como el que no quiere como el que no quiere las cosas ya tuvieron una maestría exactamente sin embargo a las personas que hacen el tipo de trabajo que tú haces eso fue un llamado de atención tremendo porque todo se paralizó todo como ves ahora las cosas dos años después y cómo pudiste aguantar ese tiempo mira la apertura que estamos teniendo ahora y correa que también está en el mismo mundo mío de los shows y eso y el que tiene negocio oye hay una cosa increíble como favorecido incluso costa rica que era el país que más yo creo que el que más había durado ahora fue comenzó a abrirse ahora está hace una semana apenas que todo el mundo está como relajándose abriendo a pesar de que vemos que en china hubo un rebrote y en corea del sur del norte del sur hoy ley cuatrocientos más de cuatrocientas mil personas en un día se contagian o sea que hay que tener cuidado como quiera pero si agradezco muchísimo porque realmente hacía falta aunque ya desde el año pasado veníamos haciendo ya shows y todo lo demás pero ahora este año ha sido tremendo y de eso vengo a hablar ahorita vamos a hablar de los shows que tengo de las actividades que tengo planificadas bueno pues te cuento rápidamente que a este sábado estar en casa de teatro mucho mucho lo que se llama entre un traguito con humor y canciones y de nuestra gente de zurdo grupo así maravilloso marianito y y entonces estaremos ahí el sábado las boletas están a la venta en huepa tickets y en los escenas verdad entonces el miércoles que viene ese es el primer es el que vengo a promocionar más ahora es el del sábado sábado que viene este sábado sábado 19 de marzo maravilloso esquina casa de teatro este sábado en las boletas reitero en huepa tickets y en ccn entonces el miércoles que viene estar en el comedy club acá en santo domingo junto a nuestro amigo el tigre bacano y toni pascual y tu compadre toni pascual pachuli yo sigo al al tigre bacano y siempre lo veo con pachuli en sus en su corre corre panísima son ese se llama dos leones y un tigre bacano ay pero entonces la gente de santiago de moca san francisco de macorris la vega y zonas aledañas a santiago estaremos en santiago el viernes 25 con alex costa nuestro amigo alex costa desde costa rica con el mejor humorista bueno o no el mejor más reconocido nacional e internacionalmente de nuestra hermosa costa rica alex costa con su personaje juanca galindo estará en unos cursos no si yo no el jueves pasado creo que dio un club de clown de la y este domingo tiene también algo en un curso a lo tiene el domingo sí sí guión de acordeón y si está en un único materiales rutina luz sonido y es la tic con media física así como chrome work exacto bueno alex excelente modo de demasiada entonces nada las personas que quieran ver mi show mucho de el stand up de rutina hablo mucho de parejas porque tú sabes decir experiencia con eso yo creo en el matrimonio me casas otra vez entonces exactamente tiene una persona ha salido muy bien en la permanencia me tranquilizó me puso en mi carril y como tú crees que pasó amor conectó estoy diciendo que te tranquilizó si te tranquilizará dejar de ser tú y ella no se enamoró de otros y tú estás muy activo estás en la televisión todos los días tienes tu show el sábado junto vas a estar en santiago la semana en el comedy club el próximo miércoles y en santiago la semana próxima correcto pero además yo te vi anunciando no tour y a qué hora que tú duermes tú sabes que la semana pasada ya en santiago y fue así pues si yo sentí tú te había ido hacia poco y llegué yo para que se mantuviera el baño exactamente una agencia de viaje que se más somos tours hacemos muchos años ya no especializamos más vendemos muchas habitaciones de hoteles ese tipo de cosas y antes cuando tuvieron que lo sabe que antes yo tenía una una compañía de hacer viajes internos pico duarte carnaval constanza entonces ahora lo vamos a retomar y nos vamos el primer tú no tengo fecha todavía pero la gente se interesó muchísimo que ustedes creen si nos vamos para monte cristi pero monte cristi es como el lugar que hay que el lugar porque yo tengo tantos años que yo no me acuerdo no yo creo que fue un ching antes de que juan luy guerra y se presentaron yo no fui a coger esa lucha yo fui más normalita yo fui a ver playa yo no conozco monte cristi yo no conozco papaya de las águilas o sea que estamos ahí ahí otro momento histórico de la vida yo no conozco yo no conozco mira tú tienes que armar ese ese también tú armas monte cristi para que ya porque tú lo dijiste y después pero el segundo de bahía de las águilas entonces nos lleva todo porque yo voy otra vez yo voy y vuelvo te voy a tomar la palabra yo propongo mi esposo me enamoró para el sur yo propongo así pues él me llevó al sur propongo que en bahías de las águilas se quede la gente a dormir porque es un viaje largo de llegar no es tan sencillo acceder hacia bahía de las águilas hay que tomar un barco también y para regresar el mismo día yo lo he hecho de ir y volver pero es un poco cansado yo lo hice pero desde barahona la base fue barahona ah ok que es más cómodo claro fuimos a bahía de las águilas fuimos en bote y volviste a dormir volvimos recogimos y para barahona si es más y aún así es largo el viaje pero hay una cosa hay opciones hay opciones yo porque no estoy haciendo aquí anuncio pero como él es el que va a hacer las negociaciones hay opciones de glamping que también son muy buenas nosotros en enero 2021 nosotros tuvimos la oportunidad de traer a una prima a pasar mucho calor de Washington D.C. congelándose a llevarla a Barahona y si ven para bahía de las águilas ella es lo único que hacía con el sin embargo la belleza la enamoró y esa parte de tu tener estar conectada con la naturaleza o sea una naturaleza chévere porque era una naturaleza con abanico si no y el glamping es bastante cómodo es un camping pero glamoroso donde tienes donde posar la nalguita para hacer pipí donde tienes abanico cama estás echado bueno camastros espérate no obliga cama que no confunda a la gente pero lo que pasa es que yo que vengo de hacer camping de dormir en sleeping bags en el piso todo eso está incluido algo precioso mira una cosa tengo que decir escuchándote y admirándote como te admiro y te quiero a ti a toda tu familia tú eres un trabajador la gente como tú le tiene que ir bien obligado porque si algo he visto en él y en el amor es que intentamos por aquí le damos le damos no funcionó vamos a otro lado le damos por aquí por aquí por aquí y son gente que les tiene que ir bien a ti te tiene que seguir yendo bien mira les deseamos lo mejor gracias y que este sábado lo de casa de teatro sabemos que va a ser una cosa fuera de liga porque el lugar es lindo porque la zona colonial está maravillosa Ale es buen cantante yo soy buen humorito y tú eres bueno hay que decirlo no tú tienes que decirlo sí, dilo, dilo yo no lo digo pero Correa ay, qué cosa más chula diablo pero tú hasta en la taza la taza usted la leíste ella aquí bueno no, no la ha leído la taza de Aquiles Correa tiene una foto de él dice a bebé dónde Correa y del otro lado dice aquí toma Aquiles Correa el mejor comediante del mundo bien hecho Fénix Fénix lo dijo hay que validarse hay que validarse espérate, espérate no, no, yo vuelvo a mi tema yo soy el mejor comediante mira, la mejor comediante de mi mundo y cada quien tiene su mundo claro yo no compito con nadie exactamente porque nadie nadie es mejor que yo siendo yo en tu mundo en tu mundo tú eres el más mejor como fotocolor como fotocolor ahí trabajaba yo tú sabes tú sabes tú sabes que eso me recuerda 54 alguien que puso una sastrería y puso la mejor sastrería del mundo y en la misma calle vino otro y se puso otra sastrería la mejor sastrería del universo y vino el tercero y puso la mejor sastrería de esta calle ¡ay! ¡Dios mío! ¡Tremendo! Matadito los otros dos lo aterrizó totalmente y además descalificó a los otros dos porque estaban demasiado lejos yo estoy aquí estamos aquí wow Jochi muchísimas gracias muchísimas gracias por habernos acompañado recuerden seguir a Jochi en sus cuentas Jochi es un malvado él tiene sus cuentas que son muy buenas con unos temas de humor muy buenos y hay un humor un humor negro que lo comparten en el chat ese es interno ese es de nosotros si yo pongo por ejemplo el del pollo si yo pongo el del pollo a los guineitos me cierran la cuenta entonces yo lo mando al grupo de nosotras que es el underrun ay mi madre señores Jochi Jochi 1 en Instagram arroba Jochi Jochi 1 en Instagram ahí estamos para ustedes les espero el sábado en Casa de Teatro de 7 a 9 de la mañana en Top Latina Mañanas Latinas SES que es lo que nosotras